El proyecto Voces Campesinas que Cuentan tiene la intencionalidad de permitir que los habitantes de las zonas intervenidas, las veredas Alto Barsinal, La Esperanza y La Linda, dejen registro audiovisual de su historia y cultura para que los demás pobladores y ellos mismos reconozcan la parte del territorio que habitan. El proyecto contó con varias fases para su realización. En primer lugar, se realizaron una serie de talleres sobre manejo de dispositivos digitales, dando una introducción sobre nociones básicas de fotografía a los niños y padres de las instituciones educativas de las tres veredas. ¡Suscríbete! 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 Sonando va su canto, y así lo canto yo, así lo canto y lo bailo yo, y así lo canto yo, así lo canto y lo bailo yo. Soy del río, vengo del sol, borró el olvido. En una segunda instancia se llevaron a cabo una serie de salidas de campo, donde los niños, niñas, jóvenes y adultos de las veredas intervienen en el proyecto. Visitan, fotografían y hacen videos de los sitios más representativos de su región. Dentro del proyecto no podrían faltar los encuentros con la comunidad, un espacio donde los campesinos relataron lo que conocen acerca de su vereda. Este espacio es una parte importante del proyecto, ya que conocer las veredas, en su mayor parte, es solo posible desde los relatos de quienes viven en ellas. En el 81 arranca la primera carretera de santuario hacia La Bamba, y entre el 83 y el 84, por una guerra política, los unos hacen todas las carreteras y los otros electrifican toda esa montaña. Por esto, también fue clave dentro del proyecto las entrevistas a los pobladores y líderes de las veredas, quienes han luchado por construir su territorio, quienes han vivido y crecido al lado de su comunidad. Trabajo como docente en el Centro Educativo Alto Peñas Blancas, sede Alto Barsinal. Mi nombre es Marta Cecilia Londoño, docente del Centro Educativo Alto Peñas Blancas, sede La Linda. Mi nombre es Sandra Milena Cano Zapata, soy docente del Centro Educativo Alto Peñas Blancas, sede La Esperanza. Y le cuento que a uno le tocaba caminar cada ocho días a pie y volver, digamos, a ir a mercar, ir a pie al pueblo y volver, claro que el mercado sí venía en bestia. Con el proyecto se pudo conocer un poco más de las historias de las veredas. Vereda Alto Barsinal. El nombre de la vereda es debido a la gran cantidad de árboles denominados barcino, que en la época de su fundación existían en la región a la altura de 1.720 metros sobre el nivel del mar. En los años anteriores a su fundación, las veredas que se conocen hoy como La Esperanza, Barsinal y La Linda, conformaban una sola vereda y contaban con una sola escuelita ubicada en Barsinal. Debido a las largas distancias que se debían recorrer a pie los estudiantes hasta los salones de clases, los lugareños decidieron hacer una nueva sede educativa para esta zona. Con este fin, los señores Ramiro Ramírez y Bernardo Naranjo conformaron la primer Junta de Acción Comunal y mediante festivalitos y recursos propios, reunieron el dinero necesario para la construcción de esta escuela, quedando ubicada en la zona que en la actualidad se conoce como Alto Barsinal. La primera profesora de esta institución fue Yolanda Sosa, oriunda de Río Sucio. La distancia de esta escuelita rural hasta el área urbana es de 16 kilómetros. Alto Barsinal se encuentra dividida en 55 fincas con 275.9 hectáreas, siendo el café el cultivo con más hectáreas sembradas, 103.7 hectáreas. Un solo predio tiene sembrado aguacate haz como cultivo alternativo. Vereda La Esperanza La Esperanza es la más joven de las tres veredas. Fundada en el año 1992, surge como una división de la vereda La Linda. Su principal fundador fue el señor Gilberto Alcaraz, apodado por la comunidad Papito Rico, quien llega a la vereda en busca de su hija Alba Alcaraz. Compró un terreno grande y cede lotes para la construcción de la escuela y para que la comunidad construya casas. Iniciándose así la fundación de esta vereda denominada La Esperanza por el sentimiento con que llegó este señor a esta región. Entre él y Antonio Correa construyen primero la escuela y meses más tarde la capilla, aledaña a esta por la parte norte, siendo la primera maestra la hija de Antonio Correa. La distancia de la escuela hasta el área urbana es de 18 kilómetros. La vereda La Esperanza cuenta con 26 fincas. El total de extensión de fincas es de 194.37 hectáreas, de las cuales 109.3 hectáreas tienen sembrado café. Un solo predio tiene sembrado aguacate haz como cultivo principal. En total son 16 cafeteros propietarios de fincas, todas tecnificadas con cultivos al sol con pocos árboles. En el año 1992, las FARC empiezan a utilizar un camino veredal de este sector que comunica el Águila Valle con el departamento del Chocó. En el año 1997 se establecen definitivamente en este lugar. Desde este momento inician extorsiones, secuestros y asesinatos a pobladores de este sector, de la cabecera municipal y de otros municipios. En el año 2001 suceden los primeros enfrentamientos entre las autodefensas y la guerrilla, obligando a muchos pobladores a dejar sus predios abandonados. Este mismo año, exactamente el 28 de septiembre, el Frente Paramilitar, Héroes y Mártires de Guática, del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas, se establece en la vereda, luego de sacar a la guerrilla de las FARC. El 15 de diciembre del año 2005, en la vereda La Linda, se desmovilizan 552 miembros del Frente Héroes y Mártires de Guática, en presencia del señor Sergio Camaraña, delgado de la OEA, Luis Carlos Restrepo, el comisionado de la Paz, del gobernador del departamento de Arrizaralda, del delegado de la iglesia y el alcalde del municipio de Santuario, entre otros. Después de esta desmovilización, se vive en esta zona un clima de paz y tranquilidad, paz y tranquilidad que debe perdurar para todos los pobladores de esta zona. Vereda La Linda En 1935, las familias Vázquez, Rivera, Bermúdez, colonizan la vereda La Linda, nombre que fue dado por el señor Camilo Vázquez. En el año 1969, el señor Pastor Vázquez dona el lote para que se construya la primera escuela, ya que él había prestado una habitación de su casa para que funcionara como salón de clase. La primera maestra fue la señora Esther Calle, en el año 1968. En la actualidad, esta sede no está en funcionamiento. La escuela actual fue construida en el año 2005 por la Policía Nacional, con recursos aportados por esta institución, después de la desmovilización del Frente de Héroes y Mártires de Guática. La distancia de esta escuelita hacia el área urbana es de 22 kilómetros. El número de fincas en la vereda La Linda es de 45, con 231.28 hectáreas y 92.34 en café. La mayoría de los cultivos están al sol, acompañados de algunos árboles. Existe un porcentaje alto de potreros para ganado de engorde para comercio. Dos de los predios tienen 50% del terreno en potreros, y el otro 50% sembrados con café. Una de las fincas tiene el 70% con cultivos de café. Las demás fincas tienen grandes extensiones en potreros. Existen 35 cafeteros en La Linda, con predios todos tecnificados. Para visibilizar el proyecto se llevó a cabo una exposición de 45 fotografías, 15 por cada vereda, siendo esas las mejores tomas logradas por los participantes. Esta exposición se llevó a cabo en la plazoleta de la Biblioteca Pública del Municipio de Santuario y en la caseta comunal de la vereda La Esperanza. Para concluir, diremos que Voces Campesinas que cuentan es un homenaje a todos los seres humanos que desde el sector rural contribuyen con su labor diaria al desarrollo de las regiones de Colombia. Desde su inicio y durante su ejecución, se pudo evidenciar la necesidad que tienen los campesinos de ser escuchados y la obligación de hacerlo y de dejar registro que tenemos los demás habitantes. Este proyecto contó con la colaboración y plena disposición de toda la comunidad intervenida. Gracias a todas las personas que hicieron posible que Voces Campesinas que cuentan cumplieran con todas sus metas. Este video es posible gracias al apoyo del Ministerio de Cultura a través del Programa de Concertación Nacional.